En el acto de posesión del nuevo Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, autoridad saliente, manifestó que está dejando una Contraloría estable y que ahora se debe buscar otros objetivos. Y con la posesión del Contralor, el 100% de esta entidad está institucionalizado y está de acuerdo a norma, por lo tanto es una de las entidades modelo del país. Por su parte, el flamante Contralor manifestó que trabajará con transparencia y honestidad en el cargo. Es justamente ver que las políticas públicas justamente estén alcanzando a la población boliviana con la calidez y con la calidad que debe hacerse. Los recursos públicos que se asignan a las entidades públicas deben necesariamente cumplir estos objetivos. A su vez, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, recordó que de 77 postulantes, solo 50 pasaron en la primera fase. Y de estos, 26 pasaron a la Asamblea Legislativa, donde fue electo el nuevo Contralor General del Estado, a tiempo de pedirle a la autoridad posesionada que trabaje sin temor a nada, ya que su persona no fue electo por un partido político. Usted busque, investigue, averigüe. Nunca le vamos a colocar un solo límite. Sea a quien sea, sea la persona que sea, sea presidente, sea vicepresidente, sean ministros, sean gerentes, sean diputados, senadores, usted investiga a todo el mundo. Vele de que nadie ha malgastado los recursos públicos de mala manera.